Hablamos ahora de la provincia de Mendoza y del paro que se está llevando adelante por parte de los docentes de la Universidad Nacional de Cuyo. Justamente Laura Resmasud está con este tema para comentarnos cuál es el reclamo que están elevando, hasta cuándo se va a mantener y qué posibilidades de que se levante esta medida. Laura, ¿cómo estás? Buenos días. Lucy, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, exactamente, nosotros estamos en la sede de Fadiuna, aquí en la quinta sección, para poder conversar con los secretarios generales, los secretarios adjuntos, sobre esta situación que se está planteando y que se está dando no solamente en todo el país, ¿no? Acá en la provincia de Mendoza también se adhieren a esta medida de fuerza, por lo tanto los colegios de la universidad en estos momentos no están teniendo clases como así también algunas facultades de la Casa de Altos Estudios. Lo decíamos, el pedido, una recomposición salarial, aseguran que hay un salario que está perdido y necesitan recuperarlo y por lo tanto entonces este paro docente se va a extender hasta el día 17 de marzo. Vamos a hablar con Emiliano Díaz, que es el secretario general de Fadiun, para que nos cuente, bueno, la razón por la cual ustedes deciden sumarse, plegarse a esta medida que se lleva adelante en toda la Argentina, ¿no? Que tiene que ver con las universidades públicas. Muy buenos días, la verdad que nosotros veníamos avisando desde diciembre del año pasado que la situación era insostenible, que no podíamos seguir perdiendo con la inflación y cuando hicimos los cálculos hemos perdido un salario a lo largo del año. Eso no tuvo ningún bono de compensación o recuperación, nos dejó ahí con esta pérdida acumulada y la propuesta para el 2023 es con una propuesta de volver a seguir perdiendo. Así que en amplia mayoría, en realidad por unanimidad, nosotros rechazamos esta oferta del gobierno y en consecuencia arrancamos con medidas de fuerza que entendemos que son muy contundentes y esperamos una respuesta del gobierno. De hecho, ayer fue alto el acatamiento en los colegios de la universidad. Sí, el acatamiento fue alto, esperamos que siga así en este nivel. La verdad que había intención de hacer estas medidas de fuerza y esperamos que tenga respuesta. Ustedes entienden, y por la experiencia y por la cantidad de paros que han realizado durante el año o el año pasado, digo, ¿esto funciona? Las autoridades, digo, que ya vamos a hablar del pedido de la conciliación obligatoria. Reflexión a lo al respecto y con tal de que haya días de clases, digo, ¿arreglan? ¿Es una estrategia que sirve? Sí, a nivel nacional es una situación que ha ido traccionando para que no quedáramos tan por debajo de la inflación y la verdad que ha sido una estrategia que ha sido factible y favorable porque la lucha nos ha dado beneficios. Si no hubiéramos quedado bastante por debajo de la inflación y ahora necesitamos poner en alerta a las autoridades y que nos escuchen porque cerraron esa paritaria con otro sector, pero hay 32 universidades de las 60 que hoy están rechazando estas características. ¿De cuánto estamos hablando de un sueldo básico de un docente universitario? Y ahora debería acercarse a los 130.000 de la garantía salarial, sin embargo, sabemos que esto es algo bastante limitado porque dependiendo de las categorías suelen tener salarios muchos más bajos. Y un sector que está con mucha trayectoria, muchos años de servicio, se ve afectado por la otra parte, de tener la contraparte de que haga descuentos, ganancias y eso también horada o achata a la escala salarial y afecta a los trabajadores y trabajadoras. ¿Y la propuesta ideal? Digo, bueno, si se puede, ¿no? Hablar de un número que sería, bueno, lo que corresponde de alguna forma. Sí, nosotros hablamos que se debe corregir el lomenclador para salir de esta garantía salarial, que es el piso de pobreza, y eliminar el impuesto al salario para que tengamos una verdadera progresión en cuanto a la carrera docente. Bien. ¿Tienen expectativas de que esta situación pueda ocurrir? Y hablamos rápidamente también con la secretaria adjunta. Sí, buen día. Sí, tenemos expectativas, pero está muy difícil la situación. Sabemos que hay luchas en todas las universidades, los colegios han sido muy contundentes ayer con el reclamo y con la acatación al paro. La expectativa es un bono o una cifra única para recuperar el salario perdido 2022 y un 30 o 25% aumento ya con una revisión continua o cláusula gatillo. Bien. ¿Cuándo es la próxima reunión? ¿Sanitaria para poder plantear todo esto? No tenemos fecha de próxima, hubo, las otras federaciones firmaron, terminaron aceptando el viernes, el Conado Histórica rechazó, y dentro del Conado Histórica y dentro del Conado Común, hay asociaciones de base de la Conado Común que igual están de paro, que no han aceptado lo que su federación aceptó. Gracias. Listo, muchas gracias. Arranca movido entonces, por cierto, el año en los colegios de la Universidad Nacional de Cuyo, como así también en las facultades, en la Casa de Altos Estudios, la más importante nacional que tenemos aquí en la provincia de Mendoza. Decimos, en los colegios arrancaron las clases el pasado 6 de marzo y hoy tenemos que hablar ya de la primera medida de fuerza que se va a desarrollar, repetimos, hasta el día 17 de marzo. En instantes, nosotros vamos a estar también en la Universidad Nacional de Cuyo, en el rectorado, hablando de esta posibilidad de la conciliación obligatoria para ponerle fin a esta medida de fuerza, Lucía. Claro, Laura, y que podría dejar sin efecto esta medida de fuerza que, como bien vos estás comentando, se va a mantener hasta el 17. Vamos a estar atentos y enseguida entonces vamos a volver con vos y con esa información. Muchas gracias, Laura.